¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo he dado todo Y no me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación Que me lleva la piel como un vierno fuera de estación Tu mirada en la mía No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo he dado todo Y no me queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón ¿Qué más quieres de mí Si el pasado es la prueba de tu amor?